Sony estrenará su polémica película. Este martes lo anunció así el presidente de la compañía, agregando que se presentará a The Interview de forma limitada en Estados Unidos, reconsideración que fue aplaudida por Obama. El lanzamiento oficial había sido cancelado la semana pasada ante las amenazas de piratas informáticos, las cuales el FBI confirmó provenientes de Corea del Norte. Luego del descontento del gremio por haber cedido a las amenazas y de la opinión y apoyo del presidente de los Estados Unidos, Sony decidió luchar por su película. Hasta ahora una sala de cine de Atlanta y otra de Texas afirmaron que proyectarán el polémico film. La ya famosa pero aún no estrenada película trata sobre una operación ficticia de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un, aprovechando que dos periodistas logran el permiso para entrevistarle.